vamos a terminar la parte de ya, bueno ok, listo ya sabemos que le está pegando, ya sabemos entonces que nuestro elemento ya sé que le está mostrando ya sabemos que le está pegando ya sabemos entonces que le está sumando la puntuación, eso es súper importante entonces aquí ahorita entonces lo que yo digo aquí, entonces 2, 1, 2, 2 y le toca sumarle 1 a la puntuación y aquí entonces 3 o pongámosle 2.3, muestre la puntuación en el campo de texto, eso es súper importante bien, ahora entonces, yo le voy pegando y ahorita vemos que entonces que pega y puede ser ilimitado, o sea, las veces que yo le pegue puedo llegar a 100 puntos lo que yo necesite aquí entonces, ¿qué viene? aquí es donde nosotros creamos, necesitamos crear ahora una función o crear algún mecanismo que nos permita a nosotros saber oiga, ya le pegué las suficientes veces o sea, 5 veces, 10 veces las que ustedes necesitan o las que quieran o simplemente una o sea, pueden ustedes entrar a definir puede ser que yo le pegue una sola vez y ya gané o perdí o lo que ustedes quieran entonces, miren aquí lo que vamos a hacer es vamos a crear una función que se llama evaluar a ver si ganó o no ¿de acuerdo? a esta función de evaluar ganar la llame así yo le voy a pasar un parámetro que va a ser un entero ¿de acuerdo? y entonces ese entero yo lo que necesito es usarlo para saber cuál es el límite o con cuál valor es el que llega y si ya en ese momento que llegó al valor que yo quiera definir pues ahí sí decirle qué pasa o qué no pasa entonces en este caso miren entonces yo digamos puedo llegar y meter digamos acá todo esto digamos dentro dentro del mismo collision enter o sea, yo por ejemplo hubiera podido poner aquí oiga preguntémosle si puntuación que es el que nosotros estamos evaluando es mayor o igual a 5 cerramos por chete cerramos por chete entonces diga oiga, venga, gané ¿listo? ¿listo? entonces pongámoslo acá guardémoslo miren que ahorita o sea, miren ah, bueno solamente para que lo tengan claro ahorita esta yo ni la estoy llamando yo no o sea, esto ni la estoy usando entonces digo, mire, listo lo paso a la puntuación y después evalúe oiga, si ya es mayor o igual a 5 entonces diga ya gané entonces guardemos pongámosle aquí un play listo entonces empezamos a disparar miren, entonces aquí mi puntuación es 1 mi puntuación es 2 mi puntuación es 3 mi puntuación es 4 mi puntuación es 5 listo gané bien ella llegó y lo hizo entonces miren que realmente el tema de evaluar si pasó o no pasó es simplemente llegar y ponerle un condicional a esta variable y llegar y decirle ok, es mayor o igual a algún valor y si ya es mayor o igual a 5 listo pongan preferible créanme o sea, aquí es mayor o igual uno podría decirle oiga, es igual a 5 ya es exactamente algún número como tal pero es que a veces en temas de programación puede haber algo que llegue y haga que se saltó el 5 o sea, le pegó de 4 a 6 porque no se vinieron dos temas muy rápidos y no es cosa procesar por algo de procesamiento del computador estaba lento y se saltó y entonces pasó del 4 al 6 y entonces se crea ahí un bug y nunca gana entonces por eso es mejor uno definir un límite aquí no si es exactamente algo sino que si es igual o mayor a S o igual o menor listo entonces acá digamos miren aquí ya lo logré simplemente pongo oiga, listo evalué y si lo hizo pum, gana que es lo que pasa que si yo lo dejo aquí solamente dentro de este collision enter pues aquí sería solamente con el tema de este enemigo y digamos pues aquí en este caso pues es si el nombre es enemigo listo hubiera podido poner oiga, si el tag es enemigo y entonces ya le pegaría varios y todas esas cosas pero por ejemplo ahí sería con este tipo de enemigos yo podría llegar a tener también otros elementos que sean que si yo le pego más bien me quitan vida o sea, me quitan puntaje entonces ese sería un gran problema porque aquí ya solamente podría evaluarlo de acuerdo a la puntuación específica de este elemento por eso es que entonces yo aquí lo que prefiero es crear aquí una variable que en este caso pues digamos también pues la idea no sería ponerla privada sino ponerla pública para que yo la pueda acceder desde otros métodos pero lo importante es tener tal cual la variable tener tal cual la función que yo la pueda llamar para que entonces cuando yo la llame yo la pueda llamar desde muchos otros objetos no solamente desde el enemigo y entonces cuando viene y la llama entonces miren ya entonces digamos aquí en este caso entonces cuando yo la llamo le paso un parámetro y el parámetro es el que yo vengo y evalúo y ahí ya se si ganó o no y entonces ya cuando yo creo la variable en la función yo vengo y llamo esa función tal cual cuando termino de poner la puntuación en mi texto le paso el valor de esa variable que yo estaba trabajando y ahí va a tener la misma solución entonces miren que aquí si es mayor o igual a 5 yo pongo aquí play esperen un momento en 3 4 y pum ahí gané listo ahí ya llegué y gané y listo entonces acá pues ahora entonces en lugar de hacer simplemente que me mande mensaje a consola entonces lo que podemos hacer es miren en este caso pues para que me funcione vamos a usar nuestros métodos de cargar escenas y entonces miren acuérdense que yo para poder usar este load scene yo tengo que primero cargar esta librería de acuerdo del scene management porque si yo no tengo esto él no va a entender el tema de load scene eso les pasa a muchos de ustedes que cuando empiezan a trabajar con esto no pergan esa librería y no les funciona entonces yo que tengo acá que hay una miren y Santiago lo que me preguntaba que si yo podía pasar un número o el nombre de la escena entonces aquí yo tengo pantalla ganó mirenlo entonces si yo vengo aquí a Unity tengo mi escena y aquí esta pantalla ganó miren es esta listo aquí obviamente en Build Settings muy importante que estén todas las pantallas que tienen que ver con mi juego listo porque si no están ahí de todas maneras entonces no lo va a entender o sea obligatoriamente tengo que encontrarla entonces miren aquí yo prefiero pues así me parece más interesante ponerle el nombre de la escena más no el índice porque el índice después puede llegar y variar y se me rompe mi código en cambio si es el nombre de la escena pues eso sí ya es el nombre del archivo del asset que yo lo vi ahí en Unity entonces ahí yo llego y cojo y le digo listo llame llame a esta escena y abrame a esta escena pantalla ganó ¿cómo funciona esa pantalla? entonces nosotros nos venimos para acá miren es una pantalla muy sencillita donde simplemente dice ganó ¿bien? bueno probémoslo entonces vamos acá vámonos para nuestro juego que era este pongámosle aquí un play yo ya le quité 1, 2, 3, 4, 5, 1 listo ganó y ahí ya llegó entonces vámonos para allá y entonces ahora sí entonces le vamos a ver entonces qué es lo que se trata entonces que tenemos nosotros ya en detalle en esta escena pantalla ganó tenemos este botón de volver a jugar lo vemos acá ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está listo entonces miren que aquí ¿qué tenemos? entonces se acuerdan se acuerdan desde la parte más básica que uno trabaja con Unity de nuestros botoncitos ¿cómo hacemos para ponerles scripts? entonces aquí yo tengo miren aquí está que este botoncito arrastró este GameObject ¿cuál es? mirenlo aquí lo tengo acá guardado pues es una chabonada que no le di nombre ni nada de esas cosas pero bueno no importa y en este tengo aquí este script que se llama volver a juego entonces podemos abrirlo mirenlo aquí está y entonces aquí está volver a juego donde está la función volver a jugar entonces nos vamos para acá mirenlo entonces cogemos este botón y aquí ya entonces como yo arrastré este miren que aquí ya encuentro el método volver a jugar que está dentro de esa clase entonces aquí miren volver a jugar ahí está ¿qué hace esa función? miren entonces vuelve y me carga el la escena de juego y aquí es donde viene este pedacito que es el último que me parece muy interesante y es el tema de ok reseteamos la puntuación entonces miren que yo guardo esto le pongo aquí play ah perdón porque estoy en la escena de bueno si volvamos aquí a jugar y miren estoy en cero mi puntuación ahorita es cero y miren aquí mi puntuación es dos tres cuatro cinco punto y vuelvo y miren que vuelve y queda en cero listo y lo estoy comunicando dentro de una escena a otra eso gracias a que a que es miren muchachos era lo que yo les decía en un principio les dije miren aquí está el tema de si es estática o no esta variable entonces pública para poder yo acceder y estática para que se convierta en una global que yo pueda acceder desde otras escenas entonces ya al tenerlo así entonces miren que ya puedo llegar y decirle ok venga más bien que cuando la resete pongámosle 10 a ver que a ver que hace entonces pongámosle aquí un play yo le pongo aquí volver a jugar y miren ya está en 10 llego y le pego y pues como de una vez pasó o sea apenas arrancó pues no pude evaluar a ver si estaba mayor a 5 porque eso lo hace cuando por lo menos llamo una vez la función de evaluar pero ella la volvió a hacer y miren bueno ella la pudo acceder a ella ¿listo? y listo así entonces queda ya nuestro sistema de puntaje nuestro sistema de seguimiento y ya saber entonces que está pasando con todas las interacciones que yo he planteado ¿listo? entonces ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? no no creo bueno super es que es parecido como al proyecto que hicimos también al comienzo ¿no? de pasar entre escenas y eso es parecido claro exacto ya el tema de manejo de escenas sí ese está como al principio pero aquí lo chévere digamos que si no habíamos visto era oiga venga pues nunca habíamos como no nos habíamos metido con código el tema de como yo accedo ya entonces digamos estaba que estaba además de estar en un script de otro elemento más allá de que esté en el script de otro elemento de juego es que está en otra escena entonces miren que aquí yo puedo acceder a una variable que estaba en otra escena diferente ahí yo la tengo guardada ¿listo? eso es chévere también tenerlo a la mano hay un resto de cosas que uno puede llegar a hacer también con variables estáticas y todas esas cosas pero por lo menos esta es la base para empezar a entender que yo puedo tener algunas que cuyo alcance se vuelve al alcance de la variable acuérdense que es como desde donde yo la puedo acceder si solamente desde la función o desde toda la clase o desde otras partes entonces aquí yo puedo tener variables globales también o sea que se acceden no solamente alrededor de esa clase o a partir de otras clases sino también a partir de otras escenas y de todo mi sistema y eso lo hacemos a partir del static ¿listo? bueno entonces venga paramos por aquí un momentico un momentico